¿Nana? 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 ¿Qué te pasa, nana? ¿Eh? ¿Oh, qué? ¿Qué te pasa? Espera, a ver, cuéntaselo a Guille. ¿Eh, nana? ¿Nana? ¿Qué pasa ahí? ¿Eh? ¿Eso qué es? ¿De verdad, tía? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Qué? ¿Eso qué es? Tía, pero explícate, cuéntamelo mejor. ¿No me cuentas nada más? ¿Eh? ¿Qué querés? No, dímelo despacio, ¿vale? Despacito. Me lo dices despacio y te entiendo, ¿vale? A ver, como dale, siéntate, por favor. Siéntate, por favor. Eso es. Y ahora me lo cuentas. Más despacio, que no me entero. Más despacio. ¿No me lo quieres contar? No, despacito. A ver, ¿qué te pasa? Cuéntamelo. Guau, ¿qué? Mírala. ¿Eh, nana? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Guau, ¿eh? Guau, guau. ¿Ya? No me cuentas nada Solo eso A ver, quita tú también Crazy